...les vamos a solicitar mantener sus teléfonos celulares en modo silencioso para evitar cualquier interrupción en el transcurso de la conferencia. Doy la palabra al director del Departamento de Derecho Económico, doctor Emilio José Archila. Muchas gracias. Muy activo tanto en la participación del externado en estas reformas como en el análisis de esas reformas después. Y muchos de ustedes lo conocen porque dirige los programas en los cuales participan. El doctor Luis Ferney es abogado de la Universidad Externado, tiene magíster en Derecho Económico y es doctor de la Universidad de Lobaina. Dirige el Departamento de Derecho Minero Energético y es docente de la misma especialización y de la maestría. También nos colabora activamente en los programas del Departamento de Derecho Económico. Muy bienvenido, doctor Luis Ferney. Muchas gracias, doctor Archila. Bueno, voy a tratar de, como usted ha enseñado, más a editar clases. Entonces voy a tratar de no utilizar el atrio, sino aquí. A mí me correspondió básicamente mirar los decretos, los decretos de reestructuración administrativa que salieron en relación con el sector minero y hidrocarburos fundamentalmente. Pero antes de mirar estos decretos y qué cambios hubo, quiero hacer básicamente una introducción. Pásalo. Pásalo. Pero muy rápida la introducción, sobre todo para enmarcarnos, porque es un sector que está intervenido. El sector minero-energético hay una fuerte intervención del Estado y ya esa intervención del Estado no se discute. No hay discusión de esa intervención del Estado. Es una intervención del Estado aceptada, ha sido moderada, regulada, y es una intervención del Estado que ustedes vamos a mirar ahora, que está en todos los niveles, la intervención del Estado en el sector minero-energético. Y en ese sentido, pasa, ahí. En ese sentido, solamente para, a título de introducción y mostrarles, ¿cómo se ha hecho esa intervención? ¿Dónde está materializada esa intervención del Estado en el sector minero y energético? Como ustedes pueden ver ahí, nosotros, en el caso, por ejemplo, de minería, el Estado interviene en el recurso natural. Y ese es el primer ciclo de intervención del Estado, al recurso natural, al recurso natural minero, que es un recurso natural, como todos los presentes saben, que es un recurso natural no renovable. Y su intervención, básicamente, en este sector como recurso natural, lo hace en el Código Minero. En el Código de Recursos Naturales, pues califica al recurso minero como un recurso natural no renovable. Pero, la intervención normativa a este sector, fundamentalmente, está como recurso natural, como lo dije anteriormente, en el Código Minero. Pero también se ha abierto la intervención del Estado, el Estado interviene también en la minería, ya hoy en día, cada día, como infraestructura. La minería, en actividad minera, calificando ciertas actividades del sector minero como infraestructura. Ya, hoy se habla de puertos mineros, hoy se habla de redes viales mineras, hoy se habla de redes férreas mineras, en el cual el Estado, cada día, interviene muy especialmente en este tipo de actividades que se han considerado infraestructura en la actividad minera. Y, finalmente, pongo otro de los ciclos de intervención, que es el concepto de servicio público, que en minas no hay ninguna actividad declarada a servicios públicos. Había, que era la actividad de distribución de sal, pero, por jurisprudencia de la Corte Constitucional, cuando se revisó una determinada ley que declaraba la actividad, no fue considerada como una actividad de servicio público la distribución de sal. Era la única actividad minería que era considerada servicio público. En el caso petrolero, el primer ciclo de normativo, de intervención, de regulación, igualmente, es el recurso petrolero como un recurso natural, igualmente, como en minas, el código de recursos naturales lo considera un recurso natural no renovable, pero, toda su intervención como recurso natural está en el llamado, entre comillas, código petrolero. o comillas, porque realmente, pues, es un código, pero tampoco lo es, al mismo tiempo. Y, en el caso de la intervención en materia de infraestructura, cada día se hace la diferencia y se regula la infraestructura petrolera como tal, como una infraestructura, y, básicamente, se ha regulado como infraestructura lo que son los soloductos, los soloductos como una infraestructura. y el perfil de regulación para los soloductos es, precisamente, como infraestructura. En la actividad petrolera encontramos que hay ciertas actividades declaradas servicios públicos y su perfil de regulación es como un servicio público y así interviene el Estado en estas actividades. Estamos hablando fundamentalmente en la actividad de transporte, que es muy parecido a la actividad anterior de infraestructura y estamos hablando de la cadena de distribución de derivado de petróleo, lo que es la gasolina, declarada como un servicio público y así regulada como un servicio público en esta actividad petrolera. Bueno, de energía eléctrica no voy a referirme, pero en el tema del gas igual que en petróleos, igual que en minería, en la actividad de gas pues también se diferencian los ciclos de intervención como recurso natural, como infraestructura y como servicio público. Recordemos que en gas, para los que no están familiarizados con gas, creo que algunas personas sí, la actividad de gas solo es servicio público desde la comercialización en boca de pozo, es decir, lo que es la exploración y la explotación del gas no es considerado un servicio público, servicio público en gas solo arranca desde la comercialización del gas en boca de pozo, pero igual en las tres niveles, recurso natural, infraestructura y servicio público, las tres, en cierta forma el perfil de regulación de un recurso natural es diferente al perfil de regulación como infraestructura y servicio público. Pongo esto simplemente porque vamos a mirar cómo en la reestructuración vamos a ver que algunas actividades del sector petrolero hoy va a ser regulada por la CRED y es la confusión de conceptos de precisamente qué es lo que es importante mirar con este cuadro, pero lo vamos a ver más tarde, sigamos. Pasa, 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 puede pasar, puede pasar, más, 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 mucho más, mucho más, ahí, ahí, siga, muy bien, vamos a entrar entonces fundamentalmente a los decretos de reestructuración, esos son los decretos, esos son los decretos, los decretos básicamente están dirigidos a minas y hidrocarburos, de los decretos, no hay no hay ninguna reestructuración administrativa para el caso de energía eléctrica. en gas también es muy poco lo que incide estos decretos. El primer decreto pues salió en el noviembre del 2011 donde se asignan una serie de funciones que son del ministerio pero pasan a ser de otras entidades, ahora las vamos a mirar. el segundo decreto que salió fue la creación de la Agencia Nacional de Minas que es un reemplazo de Geominas por la agencia. El tercer decreto que salió es la reestructuración del Ministerio de Minas pero es más que todo es un decreto donde fundamentalmente establece la estructura administrativa y funcional del Ministerio de Minas y Energía y finalmente el último decreto que salió es el de la planta personal de la Agencia Nacional de Minas pero fundamentalmente ese es la los decretos de la reestructuración administrativa que está enmarcado dentro de la reestructuración del Estado. Bueno entonces miremos gas vamos a mirar gas, petróleo y minas cuáles fueron los cambios que pena si se alcanza a ver si no podemos ampliarlo o queda muy difícil hay forma de no ok ampliarla o ampliarla 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 ¿cómo va a ser grande? pero de pronto se sale ah si ahí está ahí ahí déjalo ahí bueno 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 el caso del gas nótese que en gas en petróleos y en minería la estructura de intervención la estructura administrativa digamos la estructura administrativa la estructura de intervención del Estado está inicialmente en la política pública está en la planeación está en la administración del recurso petrolero o minero o de gas está en la regulación está en el control y vigilancia está en la promoción de ayudas que hace el Estado del sector y finalmente hay unas empresas públicas hay unas empresas públicas que no son autoridades pero son agentes del mercado de participación estatal entonces esta es la metodología que voy a utilizar tanto para gas para petróleo y minería para ver cuáles fueron los cambios introducidos en el decreto en los decretos de reestructuración en el sector de gas realmente no hubo ningún cambio en cuanto a que la política pública en gas es adoptada en tres documentos el plan nacional de desarrollo que tiene alrededor de unos cuatro cinco artículos referente a gas está el los compes pero en materia de gas pues realmente solamente todavía un compis importante que es el 32 45 y está las políticas ministeriales en el tema de las políticas ministeriales los que están en el sector sabían que era el decreto 70 del 2011 pero el nuevo decreto que regula la política ministerial es el decreto 381 de febrero del 2012 en ese decreto se reafirma que es el ministerio el que formula y dicta la política de gas en el país es una política nacional es de competencia de la nación los entes territoriales no tienen ninguna competencia en materia de política pública el plan nacional de desarrollo tiene unos artículos como les dije si quiere hacemos el permínculo pero buscando el artículo 98 rápidamente solamente para mostrarles en gas el 98 toca así más fácil el artículo 98 al 102 realmente en materia de gas ustedes lo van a ver rápidamente no es realmente es más enfocado a la distribución de la comercialización del gas 98 98 si quiere baje desde ahí bueno si básicamente intervino el plan de nación yo fijo una política sobre las cuotas de fomento que se recoge en gas otro tema en gas va bajo un momentico otro otro ah bueno ahí subamético subamético que es los subamético las contribuciones por parte del sector industrial así como en energía eléctrica le redujeron las está hablando de subsidios y contribuciones que pagan los usuarios los usuarios del sector industrial de gas pagan una contribución lo mismo pasa con el sector industrial de energía por el consumo de energía paga una contribución pues aquí la política es bajarle para que mejoren la competitividad es que los usuarios de energía los usuarios industriales de energía y los usuarios industriales de gas se les baje ese pago la contribución esas dos normas están cuestionadas esta y la energía eléctrica está cuestionada porque en cierta forma si bien en cierto le están ayudando al sector empresarial a que mejore su competitividad porque si usted le baja la contribución que deben pagarle en favor de los subsidios de los usuarios pues en cierta forma su costo de energía su costo de gas es menor pero esto en cierta forma rompe la solidaridad que habla la constitución solidaridad redistribución del ingreso y solidaridad eso es un tema cuestionado y esto lo estableció el plan de desarrollo hoy los industriales sector industrial de gas o sea los que consumen gas en cierta forma pues tienen unos beneficios de que se les va a reducir la contribución pero está cuestionada esta norma en fin dejamos ahí vuélvanas pero nótese que el plan de desarrollo no es que se ha dedicado hacer una política de gas básicamente se dedicó el plan de desarrollo que es donde se consigna la parte de la política hablar de la cuota de fomento y de los usuarios industriales de gas pero no dijo nada más si usted va a documentos compres este que le estoy mencionando es un documento bastante ya de años y realmente pues uno simplemente va a mirar que la política pública en gas la va a encontrar es en la política ministerial que es el ministro de minas y energía que adopta la política de acuerdo con el decreto que es el decreto de reestructuración el decreto 381 del 16 de febrero del 2012 muy bien en cuanto a la planeación no hay nada novedoso la planeación no la hace el ministerio la planeación entendida aquí en el sector minero energético es los planes de referencia a 20 años o a 30 años del sector lo hace es una unidad especializada que es la unidad de planeación minero energética sobre eso no ha habido cambios pero si algo muy importante cuando salió la ley 143 creó la UDME pero la UDME solamente la crearon para hacer planeación de electricidad de energía eléctrica no para hacer planeación en el sector de gas solo hasta el decreto 255 del 2004 es que la UDME asume la competencia para hacer planeación en gas planeación en gas es unos planes que hay de referencia a expansión del sector de gas en el país hoy en día no tenemos el primer plan de expansión por parte de la UDME no lo tenemos en energía eléctrica por supuesto pero en gas hasta ahora hasta ahora se está discutiendo un plan a raíz de los problemas que se han presentado en el sector un plan de referencia para efectos de asegurar el abastecimiento pero sobre eso no hay absolutamente nada nuevo en cuanto al tema de planeación en los decretos de reestructuración en los decretos de reestructuración tampoco no hay nada nuevo sobre el administrador del recurso petrolero y de gas que en este caso estamos hablando de la agencia nacional de hidrocarburos pero es importante recordar que si hubo una muy buena reestructuración como ustedes pueden ver ahí en el año 2003 el año 2003 el sector de hidrocarburos diferenció entre quien era el que dictaba la política quien era el regulador y quien era el que administra el recurso de hidrocarburos y claramente lo que tenemos en la agencia nacional de hidrocarburos es una autoridad que administra un recurso la autoridad nacional de hidrocarburos no es regulador no es regulador que una de las cosas confusiones que se han presentado es que algunos han dicho que el regulador del sector de hidrocarburos es la agencia nacional no es cierto por lo menos normativamente eso no es cierto usted lo puede ver en los mismos decretos cuando usted mira siquiera abrimos el decreto 1760 las funciones de la agencia nacional no es de regular ahora habrá una o dos funciones que podría uno decir que es de regulación pero la agencia lo que hace es administrar el recurso natural y la administración básicamente aquí es fundamentalmente de concederle a los particulares la exploración unos títulos para explorar y explotar el recurso natural pero no para regular el sector el regulador del sector no es la agencia nacional de hidrocarburos en los decretos de reestructuración no se tocó este tema esto viene el año 2003 intacto pasa los decretos de reestructuración pero simplemente es para mostrarles rápidamente baja un poquito baja más más aquí las funciones suba solamente rápidamente no hay ninguna función va bajando el alquinto no hay ninguna función que se le ha dado a la agencia nacional de hidrocarburos referente a la regulación quizás lo que uno puede encontrar eh baja puede bajar va así quizás de pronto cuando dice quizás cuando dice fijar el precio al que se debe vender el petróleo crudo de concesión destinado a refinería interna ahí podemos ver una función de regulación el otro caso sería fijar los volúmenes de producción de petróleo de concesión que los explotadores deben vender para la refinería minera eso es todo lo que nosotros consideramos que es función de regulación que tiene la agencia nacional hidrocarburos las demás funciones son netamente de un administrador de un recurso natural que se ha considerado que es un recurso del estado listo entonces sobre la administración de recursos el decreto de reestructuración no no entra a tocar eh al administrador de recursos hidrocarburos pero más adelante vamos a mirar que en la asignación si hay un si hay una asignación pero es una asignación de fijar el precio base de liquidación de regalías es lo único nuevo que tiene la agencia nacional de hidrocarburos pero es una función básicamente de fijar un precio lo nuevo que hay con el decreto de asignación de funciones muy bien el tema de regulación en gas no hay nada tampoco nuevo en los decretos quizás solamente hay un tema que de pronto si varió con el decreto 4130 que asigna funciones le asignó en el ah pero no es gas es que estamos en petróleo suceso devuélvase ahí ahí se dice gas aquí 21 en la 21 el decreto el decreto 4130 hay algo que si es importante que modificó en cuanto a quien es el regulador hasta cuando salió el decreto 4130 de 2012 el regulador del precio del gas para uso vehicular era el ministerio de minas y energía pero a partir del decreto 4130 del 2011 el regulador es la creta es el que fija ese precio ya no es el ministerio sino la comisión de regulación de energía eléctrica y gas es el único cambio que realmente hay en estos decretos de reestructuración para efectos de los de quien es el regulador pero los reguladores siguen siendo los mismos congreso de la república ministerio de minas sinergia en materia de gas el ministerio de medio ambiente en materia ambiental y la comisión de energía eléctrica y gas que es la que regula el sector de gas y se le asigna básicamente en los precios de gas vehicular pero eso es todo digamos lo que hay en materia de vigilancia y control tampoco hay nada novedoso en los decretos de reestructuración para el sector de gas la superintendencia de servicios públicos tiene la competencia de vigilar desde la comercialización del gas en boca de pozo la agencia nacional de aerocarburo vigila el cumplimiento del contrato no hay nada novedoso eso viene en el 2003 las corporaciones autónomas vigilan el cumplimiento ambiental no hay nada novedoso la superintendencia de sociedades vigila el ente societario no hay nada novedoso en eso y la superintendencia de industria y comercio pues vigila el tema de la libre competencia en el sector tampoco no hay nada novedoso pero si hubo una novedad en el 2009 porque la autoridad encargada de vigilar los conductas por prácticas restrictivas y competencias leales por vía administrativa era la superintendencia de servicios públicos pero con la ley 1340 del 2009 esa función de vigilancia de cumplimiento de normas de libre competencia le corresponde a la superintendencia de industria y comercio es ahí es donde pero a partir del 2009 con la ley 1340 que vemos la autoridad encargada de la vigilancia de la libre competencia en respecto a lo que tiene que ver con ayudas del estado en el sector el sector mantiene unas ayudas del estado pero básicamente las ayudas son a la demanda más que todo son los subsidios que reciben los usuarios de gas en cuanto a la oferta pues vemos la oferta son las ayudas más que todo a la expansión que hacen las empresas pero más que todo en distribución tenemos la cuota de fomento para expansión de gas y tenemos fondos de regalías para expansión para redes de expansión de gas pero fundamentalmente no tampoco pues los decretos no hicieron ninguna propuesta ahí en cuanto a empresas públicas no hubo ninguna reestructuración en los decretos muy bien pasemos a petróleo en petróleo en petróleo con la misma metodología pasada en política pública realmente en petróleo como usted puede ver hay dos artículos no más se están refiriendo a un sistema de información para el downstream realmente los cambios se han habido en el downstream no en el upstream entonces desde el mismo desde el mismo plan de desarrollo lo que hizo fue dar unas señales de un sistema de información que se tiene que llevar en el downstream para registrar toda la información de los que distribuyen gasolina fundamentalmente pero pues a nivel de compes este es un compes también antiguo no ha habido nuevos compes en materia del sector de petróleos en materia de política ministerial pues se confirma que es el ministerio de minas y energía el que dicta la política es el ministro no es el director de la agencia nacional de aerocarbururos es el ministro el que dicta la política petrolera y en eso queda confirmado con el nuevo decreto de reestructuración que es el decreto 381 del 2012 la planeación la planeación en el sector petrolero igualmente esa competencia pues poco desarrollada por la UDME pero es una competencia que le corresponde a la UDME a raíz del decreto 255 del 2004 y la ley 143 pero es una función que no ha cumplido en sí la unidad de planeación mineroenergética de un plan de referencia del sector petrolero el administrador ya lo dijimos el administrador de recursos petroleros pues es la agencia nacional de aerocarbururos no hay ningún cambio tampoco en materia de regulación si hay cambio en materia de regulación si hay cambio básicamente la comisión de regulación de energía eléctrica y gas ah pero aquí hay un señalador la comisión de regulación de energía eléctrica y gas no solamente regula la energía y el gas sino que ahora en adelante va a regular el mercado va a regular el mercado de combustibles es la autoridad hoy de regular el mercado de combustibles pero aquí el mercado de combustibles fundamentalmente se está refiriendo es a los derivados del petróleo y concretamente a las gasolinas concretamente a la gasolina y más específicamente a las actividades de las estaciones de servicios este decreto que le da esa función a la CRED no se refirió en cuanto a las refinerías y a los distribuidores mayoristas de distribución de gasolina eso eso significa que básicamente la comisión de regulación solo se refiere a esa distribución minorista que se desarrolla a través de las estaciones de servicios lo que son las refinerías y lo que es la distribución mayorista de gasolina le correspondería a su regulación al ministerio de minas sin energía porque la CRED si se le asignó la función pero para la distribución minorista es decir a partir del momento en que ya asuma en la práctica esa función la comisión de regulación es la que va a fijar el precio de la gasolina y es la que va a fijar las reglas de juego de la distribución minorista del cumplimiento de obligaciones y sus derechos en la actividad de distribución minorista de gasolina hay algo que quiero señalar acá importante es que viene el año 2009 pero lo quiero señalar es que los actos administrativos que pide el ministerio de minas y energía está obligado el ministerio de minas y energía en sus actos administrativos está obligado a a pasar a conocimiento de la superintendencia industria y comercio en virtud de la ley 1340 del 2009 artículo séptimo a a lo que ustedes conocen como abogacía de la competencia la abogacía de la competencia se les aplica también al sector mino energético los actos administrativos del ministerio de minas y energía que puedan llegar a violar la libre competencia la superintendencia industria y comercio conocerá de esos actos administrativos los estudiará y puede dar un concepto si violan o no la libre competencia esos actos administrativos del ministerio de minas y energía eso es a raíz del artículo séptimo de esta ley 1340 es decir si la industria y comercio dice que el acto administrativo que pide el ministerio para el sector petrolero es violatorio de la libre competencia el ministerio tiene dos opciones o acoger o no acoger el concepto si acoge el concepto pues entonces cambia el proyecto el proyecto de acto administrativo regulatorio pero si no lo acoge consigna en el mismo tiene que consignar en el mismo acto administrativo los elementos o argumentos que tiene el ministerio para apartarse del concepto que pide la superendencia de industria y comercio entonces esto pues no es que sea producto de los decretos de reestructuración ya viene del 2009 pero es algo muy interesante de tener en cuenta es decir que la regulación que pide el ministerio a través de actos administrativos debe ser conocido por la superendencia de industria y comercio en virtud de la abogacía de la competencia lo demás está intacto en materia de de control y vigilancia en materia de control y vigilancia pues no tampoco se ve algo nuevo así de fondo pero hay algo de pronto importante en el decreto 4130 del 2011 y es que la supervisión de las estaciones de servicios ya no la hace el ministerio de minas o por delegación los entes territoriales los alcaldes sino lo hace ahora en adelante la superendencia de industria y comercio es la autoridad que va a vigilar el desarrollo de las actividades de las estaciones de servicios de resto estamos en lo mismo el ministerio de minas y energía vigila el el upstream la agencia nacional de hidrocarburos tiene la vigilancia del contrato hay algunas delegaciones a ciertas entidades que con la con la con la competencia que se le está dando a la superendencia de industria y comercio los entes territoriales aquí estas delegaciones prácticamente están cuestionadas porque la competencia de ahora en adelante para vigilar estaciones de servicio le corresponde a la superendencia de industria y comercio las corporaciones autónomas se irán vigilando el tema ambiental y la superendencia de sociedad es el ente societario realmente como ustedes pueden ver el cambio lo está haciendo los decretos de reestructuración es en cuanto al downstream no el downstream el downstream no es tocado pero el downstream sí el downstream pues ¿quién es el regulador hoy del downstream? por lo menos en la distribución minorista derivado del petróleo y la gasolina es la comisión de regulación de energía y gas se llama comisión de regulación de energía gas y combustibles y ese es el nuevo nombre y en materia de vigilancia y control ya no es el ministerio delegándole a los alcaldes la vigilancia sino la superendencia industria y comercio pero todo relacionado con el downstream no con el upstream bueno en materia de ayudas pues no hay nada en la reestructuración que ha indicado ayudas al sector pues tenemos tenemos básicamente hay un subsidio que algunos dicen si es un subsidio o no de la gasolina pero en cuanto a ayudas es muy pobre el estado en cuanto a ayudas en el sector petrolero todas las competencias que ustedes ven aquí todas estas funciones son netamente de competencia nacional los entes territoriales no tienen competencia en este sector lo mismo pasa en gas no tienen competencia es netamente competencias nacionales no los entes territoriales no tienen por ningún lado ninguna de estas funciones todo es netamente al menos que sean delegadas como pasó con las delegaciones que se le hicieron para vigilar las estaciones de servicios pero es una función delegada bueno y a nivel de empresas públicas pues tenemos en materia petrolera pues el copetrol como empresa no autoridad es una empresa como todas las empresas las demás empresas bueno si quieren miremos actividad minera en el tema minero el cambio que sucedió fundamentalmente está es en administración del recurso minero no más los decretos de reestructuración se enfocaron es hacia la autoridad minera en materia política pues seguimos lo mismo el plan nacional de desarrollo en minería si es rico el plan nacional de desarrollo en orientación de política por ejemplo para el tema de la minería ilegal la formalización de la minería en esto la comercialización de productos mineros hay una política ya en el plan de desarrollo pero 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 digamos la política minera realmente la encontramos más en las políticas ministeriales bueno este decreto pues fue sustituido ya por por el decreto que había mencionado anteriormente pues puede pasar el decreto 381 del 2012 puede pasar en materia de planeación quien hace la planeación minera pues igual es el ministerio de minas y energía perdón la unidad de planeación minero energética no hay absolutamente nada novedoso en que pues que sea la UDME la encargada de la planeación minera no han hecho un plan minero no hay un plan minero el país se desarrolla en el sector minero pero sin un plan digamos indicativo un plan de referencia no se ha hecho un plan minero en el país bueno el cambio fundamental está aquí en la administración del recurso minero es aquí donde está el cambio acá en el decreto 41 34 porque crea la agencia nacional de minas muy similar a la agencia nacional de hidrocarburos y fundamentalmente tratando de mejorar la autoridad minera ustedes van y miran ese decreto es un decreto fundamentalmente que le asigna funciones de administración no tienen sino puras funciones de administración y ciertas funciones de de supervisión pero le quiero aclarar quiero aclarar que la supervisión que supuestamente haría la agencia nacional de de minas esta supervisión no va a ser desarrollada directamente por la agencia nacional tiene tendría la competencia pero como ustedes bien saben acaban de adjudicarse el contrato de dos grupos para dos grupos de supervisión en el país el grupo uno que es una lista de departamentos el grupo dos es otra lista de departamentos en donde ya seleccionaron a los dos empresas que van a ser encargadas de la fiscalización es decir esa fiscalización es un poco parecido a lo que se hace en servicios públicos que la agencia nacional de minas va a reseccionar las decisiones los proyectos que en últimas los informes y proyectos en últimas que proyectan estas dos empresas que fueron seleccionadas para hacer la fiscalización la fiscalización es a través de dos empresas seleccionadas que van a durar alrededor de tres años haciendo la fiscalización pero ellos proyectan para que la agencia nacional de minas finalmente decida proyectan las decisiones de fiscalización entonces la fiscalización no lo va a hacer la agencia directamente sino a través de estas empresas esto quizás es lo novedoso pero no es producto de los decretos lo de las la vigilancia es producto de la ley de regalías que estableció unos recursos para supervisión y vigilancia no solamente a las regalías sino al sector ayudando con esos recursos a mejorar la supervisión y vigilancia al sector entonces ahí es el origen de esa decisión que se tomó en relación con la supervisión y vigilancia entonces pues el el administrador pues hoy en día pues es esa agencia la si ustedes siquiera hablamos del decreto realmente no hay nada nada así que uno diga pues hay algo novedoso de un administrador de un recurso de recurso baja sí va bajando funciones todo el tiempo es administración la implementar divulgación de promoción de la exploración etcétera baja baja muy bien el plan de desarrollo vuelvo a otra presentación el plan de desarrollo devuelve hace un momento teniendo en cuenta estas funciones de la agencia sería muy bueno tener igualmente en consideración algo esta agencia en haciendo una interpretación armónica con el plan de desarrollo esta agencia tiene a partir de su creación algo dos cosas muy importantes de tener en cuenta uno que los títulos mineros ya no solamente van a esta agencia las va y lo dice el decreto los va a dar a través del criterio de primero en el derecho o primero en el tiempo primero en el derecho ese criterio es un criterio de entrada a la actividad minera que se está superando y eso esa señal la está dando es el plan de desarrollo en esta ley 1450 la 1450 dijo que la autoridad minera en este caso la agencia nacional de minas tiene que ahora entregar también para la exploración y explotación entregarlo a través de entregar las áreas por subasta tal como se hace un poco con la agencia nacional de hidrocarburos en materia petrolera esa señal viene desde el plan de desarrollo el plan de desarrollo es la que dice que en las áreas estratégicas entonces que las tenía que definir el gobierno pero ya el gobierno definió unas áreas y minerales estratégicos entonces cuáles son esas áreas ya están definidas cuáles son esos minerales ya están definidos esos minerales y áreas estratégicas van de acuerdo al plan de desarrollo van a través de subasta y esta subasta las tiene que organizar la agencia nacional minera entonces ya no es ya no es la concesión de del criterio primero en el tiempo primero en el derecho sino ahora va a ser por vía de subasta ese es uno de los cambios en minas muy importante muy importante porque se rompe esa tradición del primero en el tiempo primero en el derecho entonces ya la regulación de la entrada a la actividad minera se da en ciertos minerales y en ciertas áreas estratégicas se da a través de esas subastas qué más novedoso de la de la de la agencia nacional minera pues realmente si si quiere que sea una agencia uno por la misma forma como que estructurada quiere que sea una agencia con un personal muy calificado con con una estructura administrativa muy bien diseñada y que se espera de que sea una realmente una agencia que responda a las necesidades y a las necesidades actuales del país en ese desarrollo minero como ustedes pueden ver hasta aquí toda la competencia en el sector minero nacional lo mismo que en petróleo no es nada donde los entes territoriales tengan que ver es netamente competencia nacional en materia de regulación pues no hay ninguna novedad sigue siendo el congreso el ministerio de minas y energía ahí no no hay en el caso del ministerio de energía se aplica la ley 1340 del 2009 artículo séptimo de la abogacía de la competencia que controla actos administrativos que van en contra de la competencia ministerio de medio ambiente en tema ambiental no hay nada novedoso control y vigilancia tampoco no hay nada novedoso el ministerio de minas y energía es la autoridad de vigilancia pero se la delega en este caso a la agencia nacional de minas la nacional de minas recibirá esa vigilancia o la recibe en delegación del ministerio y el ministerio no es que la delegue pero como yo les dije anteriormente va a tener dos empresas que van a ayudar a la supervisión a la fiscalización las corporaciones autónomas no han hecho ninguna reforma en cuanto a la vigilancia ambiental superindicación de sociedades industria y comercio realmente en minas todo se enfocó fundamentalmente al administrador del recurso minero de tipo de ayudas pues en materia minera no es que haya ayudas a la demanda pero hay algunas ayudas a las empresas a los pequeños digamos prestadores prestadores no a las pequeñas empresas o así a los pequeños desarrolladores de proyectos mineros hay unos casos de promoción minera que se ha hecho fundamentalmente en Santander y otras regiones en donde la la nación el estado en cierta forma a través de ciertos recursos han entrado a apoyar a a este tipo de 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 ayudas que son ayudas más que todo a pequeños proyectos mineros en el país como pueden ver pues en cuanto a lo que tiene que ver con que mi tarea un poco era revisar los decretos puede volver a los decretos revisar estos decretos y que cambios introdujo ustedes pueden ya hoy llegar a una conclusión los decretos de reestructuración se dedicaron en primer lugar al sector minero y a fortalecer la agencia nacional minera cambian la entrada a la actividad ya no es primero el tiempo primero el derecho eso es algo fundamental sino que entramos a aplicar una nueva modalidad entrar al mercado entrar a la actividad a través de subastas en el sector de de hidrocarburos fundamentalmente en el tema de petróleo fue orientado la reestructuración a definir quién era la autoridad en materia del downstream no más y dentro del downstream básicamente a definir quién era la autoridad para la distribución minera quién era la autoridad que regulaba la actividad de distribución minorista del derivado del petróleo que es la gasolina y para determinar quién era la autoridad que vigilaba los que distribuyen en esa actividad minorista la distribución de gasolina eso es todo lo que hizo eso es todo los decretos de reestructuración críticas pues pues esperamos de pronto muchas más cosas pues así lo sentí que en el sector se aspiraba que hubiesen cambios desde el punto de vista de la administrativa cambios en el sector pero realmente pues eso es digamos que en eso se resume en el caso petrolero en eso se resume estos decretos de reestructuración administrativa en lo que tiene que ver con el gas como igual no hubo como ustedes pudieron ver ningún cambio en cuanto a autoridades del sector excepto el precio que se fija para gas vehicular que como bien saben ustedes saben que el precio para gas vehicular se regulaba por el ministerio de minas y energía y hoy le correspondería a la CRED una conclusión general de todo esto es que la CRED tiene unas nuevas funciones tiene unos grandes retos porque la CRED está enseñado a dos sectores como energía y gas no estaba enseñado pues a regular ni está enseñado a regular un sector tan complejo que la distribución minorista pues tiene un reto de regularla y la distribución de minorista por primera vez va a tener una autoridad especializada para regular que es pues la CRED que tiene una muy buena experiencia en regulación de energía y gas entonces pues eso es digamos en términos generales el estudio que nos correspondió de mirar estos decretos de reestructuración en el sector minero energético como les decía pues son netamente reestructuraciones administrativas de las autoridades que eso es importante porque si uno llega a una conclusión general de todo esto es que el sector si necesitaba que se clarificaran los roles y papeles de las autoridades administrativas como pueden ver pues hoy en día está totalmente delimitado quien es el que edita la política quien es el que regula quien es el que hace la planeación quien es el que supervisa y controla y vemos una cantidad de autoridades de vigilancia y control vamos a ver si esto funciona o sea todo lo que hay todo lo que se ha logrado vamos a ver si funciona si realmente con lo que se ha logrado hasta la fecha desde el 2003 en el sector petrolero por ejemplo y con lo que se logró ahora en el downstream si esto realmente va a ser suficiente o realmente en unos próximos años estaremos hablando de que es necesario volver a revisar la estructura administrativa esa debe ser la estructura administrativa por los años que vienen y vamos a ver si realmente tienen los retos de sacar adelante el sector un sector que va más allá que las normas o sea es un sector que se desarrolla mucho más rápido que las normas las normas aquí son lentas van a un ritmo muy lento frente al ritmo como va la realidad al sector es claro en minas y en eso pues digamos que ya los otros retos son mirar ya en sí la regulación del mercado la regulación del mercado que esos son los retos que siguen adelante muy bien yo creo que con eso espero que haya cumplido con la función de revisar esos decretos de reestructuración en el sector de minas y hidrocarburos muchas gracias profesor Ferney en este momento damos paso a las preguntas que deseen formular para el profesor Moreno Castillo está claro yo soy Alberto Bocada estoy vinculado al departamento de derechos de los proyectos es una pregunta sobre la regulación la capacidad de regulación de la agencia nacional de hidrocarburos la agencia establece a través del contrato unas obligaciones exploratorias también unas compensaciones por precios pero eso lo establece la agencia eso no cabe dentro de las actividades de regulación si bueno muy buena la pregunta y es el momento de aclarar el concepto de regulación el concepto de regulación en Colombia no hay un concepto de regulación excepto quizá lo usted lo pueden ver con en la ley 142 del 94 la ley 142 del 94 que es la ley de servicios públicos dice que es regulación y ese concepto coincide con el concepto del diccionario dice que regulación es la potestad o facultad que tiene el Estado de editar normas jurídicas para someter las conductas de los agentes que operan en una actividad económica entonces si uno se pregunta y toma esa respuesta de que regulación entonces la pregunta que uno se hace será que lo que está es estableciendo unas reglas contractuales para el contrato que eso lo puede hacer el contratante o está realmente dictando normas jurídicas para regular la actividad petrolera en este caso o la regular la actividad de exploración y explotación yo sinceramente digo algo importante aquí y aprovecho la oportunidad ahora con esta con este problema que hubo de la reforma de la justicia por ahí salieron con unas tesis totalmente equivocadas que están diciendo de que los funcionarios públicos responden por lo que no está prohibido eso es falso los funcionarios públicos responden no solamente por lo que está prohibido sino también tienen responsabilidades si se extralimitan de lo que no le han permitido de lo que no se le ha permitido en digamos lo que no está arreglado para su para su desarrollo en la función pública y resulta que aquí como usted puede observar cuando se creó la agencia nacional de hidrocarburos solamente le dijo fije el precio fije dos precios y fijar dos precios si es es una actividad de regulación pero en los demás es netamente administración ahora tiene que por supuesto establecer las reglas contractuales el hecho que establezca las reglas contractuales en nuestro concepto no estamos diciendo que sea una autoridad de regulación la autoridad de regulación de la actividad petrolera es el pues después del congreso es el ministerio que puede dictar normas para regular la actividad de acuerdo a ese concepto y es que la agencia solamente puede actuar con base es una actividad administrativa es una entidad administrativa solamente puede actuar con lo que le está permitido no siquiera por lo que está no está prohibido es por lo que le está permitido que es lo que tiene permitido lo que nosotros vimos así rápidamente como funciones de la agencia gracias doctor la pregunta concreta es manteniendo el ministerio la potestad de la dinámica de la política ministerial en materia de la que la mayoría tiene las agencias ¿verdad? ¿está la decisión sigue tomando el ministerio como lo ha hecho en el sentido ¿verdad? sí usted tiene toda la razón la verdad es que esas agencias lo único que hacen es que el estado tenía que tener quien la administra el recurso estatal del estado entonces crea unas agencias para que le administre el recurso ¿y qué es administrar el recurso? pues es velar por el recurso velar porque los que hagan la exploración y la explotación lo hagan bajo unos procedimientos que están establecidos en el código eso es todo y pues esto pues algunas personas no están de acuerdo pero nosotros hemos dicho claramente ni dicta la política las agencias ni regulan el sector lo que hacen es establecer unas reglas contractuales en un contrato de concesión como contratante establece unas reglas para cómo deben hacer los que hacen la exploración y la explotación cuáles son sus obligaciones y cuáles son las las actividades que deben desarrollar y cumplir algunas obligaciones de tipo de origen legal eso es todo lo que hace la agencia ¿de la reglamentación de la subasta? ah bueno de la de la reglamentación de la subasta pues yo hasta donde tengo entendido sobre el tema pues no sé si vaya a hacerlo debería hacerlo el ministerio el ministerio el ministerio debería por un decreto reglamentario debería reglamentar las subastas yo no sé si se lo van a dejar a la junta directiva de la agencia nacional de minas a establecer unos acuerdos para para regular las subastas nosotros consideramos que debe ser el ministerio que debe establecer las reglas claras a través de un decreto reglamentario de las subastas de las áreas y minerares estratégicos eso no puede quedar en manos de la agencia nacional minera porque no es la autoridad de regulación es por esa razón existe una falencia en el sector petrolero en la fiscalización en cuanto a de recursos en el ministerio de minas que responde esa tarea sin embargo se ha pensado se ha sugerido que la agencia nacional de hidrocarburos tomara esa actividad sin embargo dicen que no puede porque la ley está que la fiscalización debe ser el ministerio de minas y en el marco veo aquí que a través de la agencia nacional de minería se le da esa función a la agencia y aún más no a la agencia sino a través de terceros entonces no veo ahí la relación entre el sector minero y los petroleros sí usted me está hablando de la fiscalización correcto es que la sí o sea en minería los problemas que ha habido en minería y los problemas no solamente en Colombia sino en América Latina es un problema de fiscalización entonces ¿cómo lo resuelven aquí? lo resuelven es con esto como les dije el decreto 381 dice la autoridad de supervisión es el ministerio pero lo delega a la agencia nacional minera la agencia nacional minera queda con la delegación de supervisión pero ella no hace la supervisión correcto la supervisión la va a hacer dos empresas que fueron seleccionadas creo que buroveritas y perdón y bueno una empresa canadiense algo así ellos son los que harían ¿qué es la supervisión que van a hacer ellos? ellos lo que van a hacer es ir a mirar título por título título por título van a ir a mirar los cumplimientos de las obligaciones que tiene un título minero entonces las obligaciones ambientales las obligaciones de tipo de seguridad de 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 lo que es sí seguridad de de los trabajadores higiene seguridad van a vigilar el cumplimiento de los requisitos técnicos que se sometan a los planes de ordenamiento todo eso si hay un un mineral un perdón un minero que no cumple con esas obligaciones ellos van a conceptuar que ese incumplimiento genera en algo y en algo puede ser la caducidad del título minero etcétera etcétera entonces ellos proyectan esas empresas proyectan los actos administrativos que resuelven las los de acuerdos a fiscalización resuelven los hallazgos que se encuentran en esas en esa en esa fiscalización entonces eso lo pasan a la agencia nacional de minas y la agencia nacional de minas finalmente es la que expide si es un acto administrativo es la que expide el acto administrativo y eso solamente lo hicieron para minas no lo hicieron pues no lo tenemos en hidrocarburos pero recuerden que hidrocarburos la industria tiene unas auditorías contratadas pero ellos es un autocontrol para los cumplimientos de los contratos bueno los que los que contratan esas auditorías ¿cuál es la que diría el sector petrolero que el sector minero? pues puede ser pues los problemas han sido más en el sector minero por problemas de fiscalización vamos a ver cómo funciona ese modelo o sea ahí se gastó el Estado una cantidad de plata la contratación de esas dos empresas están en alrededor de 340 mil millones de pesos para una actividad que no pasa de tres años entonces vamos a ver si ese esquema funciona de fiscalización no va a ser va a ser en la ejecución para la ejecución se concede el título y que ha sometido a la a la fiscalización a la fiscalización es decir es el el fiscalizar el cumplimiento eso es igualmente que las auditorías de gestión de resultados en materia de energía y gas o sea para servicios públicos igualito es una auditoría realmente eso se traduce es una auditoría es una auditoría es una auditoría de cumplimiento que llaman los los expertos en auditoría es una autoría de cumplimiento es un cheliz de si están cumpliendo o no cumpliendo los que no cumplan tienen unas consecuencias y quien proyecta eso finalmente son las empresas le proponen a la agencia así va a ser digamos tengo una pregunta con respecto al decreto 41 es que si si la que que va a tener la función de regular los precios no se con qué precio va a empezar para las estaciones de servicio si es una buena pregunta porque en estos días que tuvimos la oportunidad de hablar con el director de la CRED ellos están haciendo ese empalme con el ministerio porque el precio de referencia debe ser el que está actual es a partir de ahí que es decir la CRED simplemente es un pastrú la CRED simplemente recibe lo que viene y de ahí en adelante lo que puede aportar la CRED en materia de regulación de precios la otra pregunta con respecto a eso es la superintendencia de usted comercio no lo sé para vigilar eso se necesita las funciones administrativas a los alcaldes los municipios ya tienen el partenamiento regulado porque queda el consumidor como como el derecho al consumidor o sea quien lo defiende si la superintendencia queda no sé si queda corta con eso porque hay demasiadas funciones de la superintendencia en el comercio muchas usted tiene razón yo creo que esas delegaciones bueno ya esas delegaciones hay que mantenerlas o sea porque por lo menos por un tiempo hay que mantener esas delegaciones en las entidades territoriales porque usted tiene razón la superintendencia en el comercio es una entidad que solamente está en Bogotá no es como la de servicios públicos que si tienen regionales porque si estuviera regionales ese era uno de los cambios que iban a hacer en industria y comercio bueno no le voy a quitar el tema al doctor de Archila que es el especial pero pero tengo digamos conocimiento de que la idea era tener regionales de la industria y comercio como la hay en servicios públicos pero desafortunadamente es una entidad que está en Bogotá quedaría concentrado por eso es que es importante quizás mantener esas delegaciones por un tiempo muy buena esa pregunta solo para combustible líquido gasolina no más o sea que que faltó faltó realmente sinceramente faltó a los decretos le faltaron aquí hay cosas que faltaron decir lo que es biocombustible por ejemplo queda en manos del ministerio ah bueno si claro estoy hablando cuando me refiero derivados del petróleo estamos hablando en este caso estamos hablando de ACPM y gasolina eso es lo que queda en cabeza de la de la CRED si lo que es gasolina para fluvial terrestre y marítimo fluvial y terrestre lo que no queda eso es regulado por la CRED el tema de los biocombustibles eso quedó por fuera pues no sé si lo vayan a después pero por el momento con estos decretos no quedó pues eso es un hay algo ahí en fin muy a medias combustible combustible para estaciones de servicio este sí sí usted usted está diciendo que también tiene funciones para combustible fluvial fluvial sí entonces ya no sería para estaciones de servicio bueno recuerde que sí digamos que bueno pero usted sabe que también las fluviales tienen una regulación especial de estaciones especiales digamos para abastecimiento de gasolina para movilización fluvial y lo mismo para movilización aérea pero digamos que la norma está refiriéndose es a dos componentes a gasolina derivada del petróleo gasolina para transporte fluvial terrestre y aéreo y habla no sé si es antitécnico o no yo creo que no lo es a través de estaciones dice así a través de estaciones a través de las estaciones de servicio sí ya 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 esta estación a la que usted nos está haciendo referencia ya son las que están dentro del transporte digamos que son sí son son denominados comercializadores no son distribuidores minoristas a través de una estación de servicio, pero son comercializadores uno diría que por haber incluido la distribución fulial uno podría incluir que son a esos comercializadores también a esos comercializadores le correspondería a la CRETE No tenemos más preguntas De esta forma terminamos esta conferencia del ciclo de conferencias sobre reestructuración del Estado y los invitamos a la próxima conferencia que será el día 26 de julio en este mismo horario de 7 a 9 en la cual versaremos sobre el tema de la reforma a las pensiones que será dictada por el doctor Mauricio Oliveira, viceministro de empleo y pensiones del Ministerio de Trabajo y los aspectos laborales y seguridad social dictada por el doctor Jorge Manrique Villanueva director del Departamento de Derecho Laboral de esta casa de estudios Los invitamos a un café y tengan buen día Bueno, muy bien, muchas gracias 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 Gracias. 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 de estructuras biológicas de la base neurológica un poco está relacionado con esto de lo social porque a mí me sigue faltando una conexión